Nuestros reconocimientos siempre son bienvenidos y nosotros los recibimos con mucha humildad y eso porque esto lo miramos como un homenaje al sacrificio porque nosotros somos un grupo igual que todos los demás y tenemos los problemas con otro mundo pero consideramos que somos bastante disciplinados, bastante organizados. El señor Mariano Altado cuando hablaron del Gran Combo dijo que el Gran Combo es cualquier cosa, que él entendía que había que ponerle un apellido y le puso de Puerto Rico. Entonces nosotros pues tenemos la doble responsabilidad de tocar lo mejor que podamos y representar a las islas que cuando subimos a tocar sabemos que tenemos una responsabilidad adicional a tocar regular los técnicos. Nosotros tratamos de evolucionar dentro de nosotros mismos. Hacer algo siempre que compacte al público reciprocando ese apoyo que nos han dado y tratando de hacer algo que entendemos que es mejor a lo que hicimos anteriormente pero sin dejar de ser del Gran Combo. La personalidad musical, el timbre musical del Gran Combo nosotros no queremos cambiarlo. No es que no queramos cambiarlo, es que no nos permiten que lo cambiemos. No nos permiten cambiarlo. A esta edad ya no se puede cambiarlo. Claro. Quiere decir que eso lo tenemos a favor y en contra. Porque cuando tú oyes algún álbum nuevo, le dices, mira ese es el Gran Combo. Porque te gusta. Y que bueno está. Y al que no le gusta dice que es porquería porque no le gusta. Pero saben que es el Gran Combo. Que si no apoyan los muchachos nuevos que son muy buenos, pero muy muy buenos. Entonces quiere decir que cuando se acabó el Gran Combo, la sonora, esa cosa, pues se acabó el género. Me gustaría que oyeran, miran el Gran Combo como un producto de Puerto Rico. Gracias por ver el Gran Combo.